A pesar del daño que le hice a tu vida Aquí estoy tratando de curarte las heridas Porque sé que muchos nos amamos todavía Arriesgate otra vez, perdóname otra vez Vuelve que ya no hay mentiras Cuidame sin temor otra oportunidad Vuelve que ya no hay mentiras Yo sé que aún me quieres, yo sé que no me olvides Pero estás resentida por mi mal comportamiento Pero no tengas miedo, soy un hombre diferente Que va a recompensarte el daño que te ha hecho Por engaño traigo orquídeas, por mentiras traigo rosas Por olvido Margarita linda vuelve a ser mi novia Y es que a tu ciego puede ver de lejos Que por tu amor yo me estoy muriendo Y es que a tu ciego puede ver de lejos Que por tu amor yo me estoy muriendo Arriesgate otra vez, perdóname otra vez Vuelve que ya no hay mentiras Dame sin temor otra oportunidad Vuelve que ya no hay mentiras Charon Juliena, Feliz Natalia, Mataniela y Natalia, San Moura Diego Jiménez y José Luis Pacheco Ay, amor Y el que me quedó, José Zucchini Y el mío, Álvaro Álvaro Como un pocafueño Devolver el tiempo yo sé que es imposible Pero trataré, mi amor de pronto lo hace posible Y seré ese hombre que tú siempre quisiste Arriesgate otra vez, perdóname otra vez Vuelve que ya no hay mentiras Dame sin temor otra oportunidad Vuelve que ya no hay mentiras No dejes que se acabe si todavía me amas Si escuchas mis palabras sanarás el resentimiento La fe vuelve y renace si tienes la confianza Voy a borrar de tu alma y errar porque te quiero Por engaño traigo orquídeas, por mentiras traigo rosas Por olvido Margarita linda vuelve a ser mi novia Y es que a tu ciego puede ver de lejos Que por tu amor yo me estoy muriendo Y es que a tu ciego puede ver de lejos Que por tu amor yo me estoy muriendo Arriesgate otra vez, perdóname otra vez Vuelve que ya no hay mentiras Dame sin temor otra oportunidad Vuelve que ya no hay mentiras La dueña de nuestros hogares Catrina Iris Isabel Cristina Rodón Arriesgate otra vez, perdóname otra vez Vuelve que ya no hay mentiras Y dame sin temor otra oportunidad Vuelve que ya no hay mentiras Arriesgate otra vez, perdóname otra vez Vuelve que ya no hay mentiras Y dame sin temor otra oportunidad Vuelve que ya no hay mentiras 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 Vuelve que ya no hay mentiras